Ya está aquí la Champions y, por supuesto, también las previas de los partidos de octavos de final. Hoy hacemos la del Nápoles FC Barcelona. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar, por supuesto, de esa ronda de eliminatoria de octavos de final que involucra a otro de los equipos españoles, en este caso, el FC Barcelona de Xavi Hernández. Un FC Barcelona que se ha metido en una espiral de muchas dudas, de muchos problemas, de un nivel poco aceptable del equipo, de la plantilla, de las sensaciones en el campo. No tanto de resultados, porque no han perdido de alguna manera esa opción de estar siempre persiguiendo a la gente que está en lo alto de la tabla, tanto a Girona como a Real Madrid, pero sí con la sensación de ser un equipo que no da demasiadas buenas sensaciones para poder aspirar a un título que, en teoría, tendría que estar al alcance de la plantilla, del gasto y del proyecto que siempre tiene que llevar el FC Barcelona cada año. Ciertamente, cuando salía este sorteo y veíamos un poco las sensaciones que dejaba el Nápoles, se podía prever que el FC Barcelona sería claramente favorito por las malas sensaciones que estaban dejando los de Macharri. Y es cierto que, dentro de lo que estamos viendo y de lo que hemos estado apreciando en las últimas semanas, en este plazo que siempre nos da la Champions entre la fase de grupos y los octavos de final, hemos tenido tiempo de entender un poquito por dónde van los tiros en Nápoles y, sinceramente, no es que la situación sea muchísimo peor de lo que estamos viendo en el FC Barcelona. Y esto yo creo que es lo que iguala un poquito la contienda. Si bien es cierto que el otro día yo hablaba de la igualdad entre Inter y Atlético de Madrid, entre dos equipos, francamente, igualados en cuanto a posibilidades, en cuanto a habilidades, en cuanto a características, ciertamente yo creo que este partido también está igualado, aunque no debería, precisamente por las dudas que suscitan ambos conjuntos, ambos equipos, antes de empezar esta eliminatoria. Yo creo que hay muchas dudas que se nos plantean, tanto en un equipo como en otro. Ciertamente, además de Laurentiis, ya ha confirmado que Macharri sale del equipo napolitano, va a dejar de ser entrenador del Nápoles, por lo tanto, vamos a ver un nuevo Nápoles en esta ronda eliminatoria, vamos a tener tiempo de ver cambios sustanciales en el equipo. Yo lo dudo, francamente, muchísimo. Creo que hay muy poquitos días de margen, muy poquito que rascar precisamente a la situación que ya se está planteando dentro del conjunto de San Paolo. Ciertamente, ya se ha hablado incluso de relevo. Llegará Calzona, un entrenador que ya ha estado precisamente trabajando en el Nápoles con entrenadores anteriores, con Sarri, con Spalletti, estuvo también en Cagliari, pero que ahora mismo era seleccionador de Eslovaquia. ¿Esto qué nos dice? Pues que Marek Hamsik puede estar dentro del staff. Una leyenda, como sabéis, del Nápoles puede provocar que en un tiempo veamos a Marek Hamsik siendo entrenador titular del Nápoles. Una situación que yo creo que se va a acabar dando y que va a caer por su propio peso. Es cierto que el año pasado, cuando hablábamos del Nápoles, estábamos hablando de un equipo que estaba haciendo las cosas muy bien, que por supuesto había sido campeón de Italia, que estábamos viendo cosas muy interesantes en algunos de los jugadores. Creo que la temporada que hace Di Lorenzo, la temporada que hace Cuarasgelia, la temporada que hace Oshimén fue Capo Canoniere. De hecho, de la Liga Italiana, nos auguraba un Nápoles fuerte, un Nápoles que podía estar creando un proyecto interesante. La salida de Spalletti yo creo que termina con esa ilusión, termina con esa sensación de que el equipo puede mejorar mucho, de que puede ser un conjunto importante de cara al futuro, puesto que se corta la progresión del proyecto, llega Mazzarri y, perdón, llega Rudy García, un impasse que dura unos meses y que no encuentra ni mucho menos la vía para replicar lo que había hecho el propio Spalletti. Sí que se trae a Mazzarri con la idea de que pueda recuperar un poco las sensaciones o por lo menos guardar los muebles, intentar que esa deriva no les lleve a perder absolutamente todas las oportunidades de competir este año. Están eliminados de Copa de Italia, lo hicieron contra el Frosinone, perdieron la Supercopa contra el Inter. Las sensaciones en Europa, más allá de la buena imagen que mostraron en algunos minutos contra el Real Madrid, fue bastante limitada. Y bueno, ahora el choque contra el FC Barcelona puede marcar también el destino de la temporada. Yo creo que cuando hablamos de la llegada de Calzona, nadie puede esperar que vaya a revertir los resultados en esta eliminatoria. Pero De Laurentiis confía mucho en esa situación para que el nuevo entrenador cambie la dinámica negativa de este equipo. Un equipo que lleva 24 partidos jugados, 10 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Se dice pronto. Estamos hablando del campeón de Italia. Esto es una barbaridad. Estamos hablando de un equipo que tendría que estar solventando una temporada en la que podría estar luchando por el título. Y ahora mismo, si no me equivoco, son novenos. Este es el once que yo creo que puede presentar el Nápoles. Puede sufrir cambios, obviamente, si Calzona está en el campo, si es el encargado de llevar el banquillo. Veremos si hace muchos cambios. A mí me costaría verlo. Sería una disposición parecida a la que estamos viendo. Un 5-2-2-1, un 5-4-1, como queráis verlo. Meret en portería, trío en defensa Ramani-Juan Jesús Ostigard. Por la derecha Di Lorenzo, por la izquierda Masochi. Doble pivote, un poquito más libre quizás a Mwanguisa, como pivote esencial o como eje de organización Lobotka. Quarasgelia en banda izquierda, Politano banda derecha y Víctor Oshimén, que parece que ya entrenaba con normalidad en la punta de ataque. Dentro de lo que ha sido su camino en la Champions League, un Nápoles que, como digo, no creo que diera mala imagen contra el Real Madrid, ni mucho menos. En ambos partidos creo que guardó bastante bien las apariencias, pero las sensaciones fueron bastante malas en general a nivel de juego, a nivel de consistencia y realmente incluso el Sporting Braga les podría haber complicado un poquito la vida a nivel clasificatorio. Al final no fue así, el Nápoles tenía un buen recurso de puntos y eso yo creo que le valió para poder ser segundo en un grupo complicado con un Real Madrid que, por supuesto, iba a ser líder y que además pasó con todos los partidos ganados. Ahora mismo noveno el Nápoles, como hemos dicho, 36 puntos, juega con un partido menos, eso es verdad, pero muy malas sensaciones, muy cerquita de la Lazio, que sigue peleando por zona europea, pero todavía por debajo de equipos como la Fiorentina, como la Roma, como la propia Atalanta, un equipo que la pasada campaña, insisto, ganó el torneo, ganó la Serie A. Hay muchos equipos que están por encima, muchos equipos que realmente están dando mejores sensaciones, incluso por debajo, que este Nápoles lleno de estrellas, lleno de jugadores que la pasada campaña fueron los líderes indiscutibles del fútbol italiano. Dentro de lo que está siendo el mes de febrero, realmente sensaciones muy variadas, esa victoria contra el que la es Verona a comienzos de mes, la derrota contra el Milan fuera de casa y ese empate precisamente en San Paolo contra el Genoa, otro de los equipos que le pueden complicar la vida por cercanía. Dicho esto, no nos encontramos con una situación muchísimo mejor, precisamente en el lado del FC Barcelona, nos encontramos con un equipo en crisis, con un equipo con muchísimas dudas. Xavi decía el otro día en rueda de prensa que la dinámica de victorias había sido bastante buena y que precisamente lo que quería él con su marcha o con anunciar su marcha era precisamente activar un poquito a los jugadores y sobre todo liberarles de cierta tensión. Yo no sé si eso es así, no sé si es cierto, no sé si es lo que están consiguiendo. De momento 25 partidos, 16 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Muchas dudas a nivel de sensaciones, muchas dudas a nivel metodológico y de juego. El Barça necesita, como el comer, mejorar mucho su circulación de juego, mejorar mucho no cometer errores individuales y sobre todo también la consistencia defensiva. Ya ni hablemos de lo que es mejorar a nivel ofensivo porque es cierto que Lewandowski en los últimos partidos ha conectado un poquito más con el gol, ha conseguido que el Barça por lo menos anote, pero sigue siendo un equipo muy inconsistente a nivel defensivo. Incluso tras la vuelta de Ter Stegen eso no ha mejorado mucho. En los últimos 14 partidos el Barça ha recibido al menos un gol. Es un dato realmente muy, muy preocupante, sobre todo porque uno de los puntos esenciales del año pasado quizá fue precisamente ese, ¿no? La consistencia defensiva y el rendimiento individual de algunos de los jugadores que la componen. Dentro de lo que es el once que puede presentar Xavi, muchas dudas también aquí porque hay jugadores que pueden volver. Ter Stegen en portería, línea de 4 atrás con Kundemba en la derecha, Araujo y Christensen como centrales. Aquí puede entrar desde Íñigo Martínez a Pau Kubarsí. Pau Kubarsí se ha llevado la titularidad en los últimos partidos. Un jugador interesante, un jugador que se ha llevado yo creo que algún palo de más precisamente por algún error individual, pero creo que es un jugador bastante consistente y que ha funcionado muy bien. Creo que la vuelta de Gundogan al medio campo puede arrastrar a Christensen otra vez a la zona defensiva. Cancelo por izquierda. De Jong sería el pivote. Yo creo que va a respetar un poco esa posición de Gundogan intentando tejer una conexión entre el medio campo y la delantera. Pedri junto con Gundogan como interiores. Vitor Roque que ya lo probó el otro día como extremo izquierdo, algo que no creo que saliera demasiado bien. Jamal en derecha y Lewandowski arriba. La duda de si llega o no llega Joao Félix, que es un jugador que ya entrenó con el grupo y que eso puede provocar que pueda ser de la partida precisamente en un partido tan importante, tan trascendental como el que se va a jugar en San Paolo. Ese partido de ida que de alguna manera tiene ciertas dudas. El propio Xavi seguramente con qué sacar de primeras en un partido de estas dimensiones, de esta importancia y sobre todo con las dudas en el candelero con este FC Barcelona que no convence, que no da la sensación de ser un equipo rotundo. Pasó el Barcelona como primero de grupo, empatado a puntos con el Porto, una fase de grupos francamente complicada, más allá de que parecía que las primeras jornadas podían ser plácidas para el Barcelona, para lo que estaba consiguiendo y para lo que estaba haciendo, pero se le complicó al final un poco y realmente tuvieron que conectar un poquito para que fueran primeros de grupo a pesar de empatar prácticamente a todo con el conjunto portugués. En Liga, ahora mismo Barça tercero por detrás de Girona y Real Madrid, ocho más los que le separan precisamente del Real Madrid, del líder de la tabla. Ahora mismo el líder indiscutible del Real Madrid, que se ha separado un poco del Girona, que le estaba amarjando un poquito esa Liga. Y bueno, yo creo que al final el FC Barcelona es un equipo que tiene que seguir aspirando a estar en estas posiciones, ya no solo para asegurar que el año que viene juegue en Europa, sino también para seguir compitiendo la Liga. Más allá de lo que pueda ser su rendimiento, los tropiezos de Real Madrid o de Girona pueden darle mucha estabilidad al Barça para seguir un poco en la lucha. Yo lo veo francamente difícil, pero ahí están. Por lo tanto, yo creo que más allá de mirar con un ojo a los perseguidores, tanto Atlético de Madrid como Athletic Club, yo creo que la pelea un poco está puesta en lo que consigan hacer compitiendo con Girona y con Real Madrid. Y algún despiste, ojito con el Girona, si se va deshinchando, no pueda facilitar que el Barcelona le siga compitiendo en la Liga al Real Madrid. En lo que es el mes de febrero, lo que han sido sus últimos partidos, yo creo que el Barça ha mejorado a nivel de resultados, no tanto a nivel de sensaciones, como digo, una victoria precisamente a comienzos de febrero contra el Alavés, fuera de casa. En casa contra el Granada, un partido loco que se puso 3-3, una sensación también de no funcionar prácticamente nada, de desconexiones defensivas, un Granada que propone muy poco, casi como un Celta que a punto estuvo de amargarle la noche al Barcelona en Balaídos, es una noche que cierra el Barcelona con victoria precisamente por un penalti del minuto 97 que logra marcar Robert Lewandowski. Por todo esto, por todo el conjunto de lo que hemos estado hablando, de lo que hemos estado comentando, para mí es un partido muy igualado en cuanto a sensaciones. No creo que el Napoli vaya a reaccionar mucho a lo que puede ser la llegada de Calzona y tampoco creo que el Barcelona esté tan tan mal como para no llegar a ser el favorito de esta eliminatoria, más allá de lo que puede ser la situación y el cambio de ilusiones y de ganas que le puedan poner en Italia. Yo creo que mi sensación es que el Barcelona es favorito, pero que está la cosa muy igualada. Y hablo de eliminatoria, no hablo solo del partido de San Paolo, esto es importantísimo, lo digo en todos los vídeos, esto es una sensación de eliminatoria para estar en cuartos, no tanto para el partido de ida. Por lo tanto, esta es un poco mi sensación, Barcelona 55%, Napoli 45%. En este sentido, veo un poquito favorito al Barcelona de cara a la eliminatoria y de cara a estar en cuartos de final. Además, el Barça lo necesita como el comer, el seguir avanzando en Champions, y por supuesto, veremos cuál es la reacción del Napoli ante el nuevo entrenador y ante la salida de Mats Sarri. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante, que hayáis entendido un poquito mejor el contexto de dos equipos que se van a enfrentar en Champions League el miércoles, y por supuesto, espero que hayáis disfrutado de este contenido, de que esté gustándoos un poquito este formato de previas que habéis estado viendo estos días, y por supuesto, que si no os habéis suscrito, lo hagáis, que es completamente gratis, y os va a facilitar saber cuándo publico contenidos. Dejad el like si os ha gustado, y por supuesto, gracias a todos por estar, como siempre, al otro lado.